Eddie Muñoz, actual presidente de la Asociación de Empleados Universitarios de la UAS, Recinto San Francisco de Macorís, aseguró que las votaciones realizadas ayer miércoles para elegir el presidente nacional del gremio se llevaron a cabo en el marco de la organización y la democracia. Mira, lo primero es que hay que saludar la participación masiva, entusiasta y ejemplar de los empleados y empleadas administrativos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un proceso que yo creo que debe servir para otros gremios de la República Dominicana, ya que, repito, fue ejemplar. Donde salió en lista, por una amplia mayoría, la compañera Ángela Núñez, que a partir de este momento se convierte en la próxima presidenta de la Asociación de Empleados Universitarios. Esperando que desde ya haga un trabajo siempre apegado a lo que es el reglamento de carrera administrativa y el respeto de los derechos adquiridos de los empleados y empleadas. Que no se convierta una más de los que han pasado por ahí, que se han arrodillado a la rectoría de la UAS y han abandonado a su suerte a los empleados y empleadas. Para ENTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!